Oye si, de nuevo aquí Rodríguez cua ti Tu sabes que cosa es el tacatá Te gusta el tacatá A mi me gusta cuando las mamitas hacen tacatá Tacatá club Dale mamacita, tacatá Mira como dice mi tacatá Que empiezo la fiesta, tacatá La gente bailando el tacatá Todo el mundo gritando, tacatá Súbame el volumen de tacatá Mueve tu culito, tacatá También el pechito, tacatá Romano esa pieza, tacatá Oye, pa' la gente que le gusta el tacatá Ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también La gente bailando y tú bla 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 Que se ataca yo, que qué basta ya Despierta el muchacho y llegó el tacatá Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Invento una cosa nueva, la jao Tacatá club Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá 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 Mira como dice mi tacatá Que empiezo la fiesta, tacatá La gente bailando el tacatá Todo el mundo gritando, tacatá Súbame el volumen de tacatá Mueve tu culito, tacatá También el pechito, tacatá Que empiezo la fiesta, tacatá Me está criticando mi música buena que hago con amor para todas las nenas. Dale, tómate un vaso de agua con canela y verás, muchachito, te pasan las penas. No juegues conmigo que yo soy candela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas. Oye muchacho, tú sabes que soy candela, tú sabes que soy el rey de las nenas, el que pone la cosa buena. Ya todo el mundo sabe que es lo que antes de la Habana. Ta ta, ta cata. Dale mamacita con tu ta cata, dale mamacita, ta cata. Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata Mira como dice mi tacata, que empiezo la fiesta, tacata La gente bailando el tacata, todo el mundo gritando, tacata Súbeme el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata, que empiezo la fiesta, tacata Hacete tacata que te gusta a ti mami Tacata, tacata, tacata bro